Los saludamos amigas y amigos de su canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país, como sabemos la otra parte se va de fiado en la deuda del Estado que ya llega al 60% o va a llegar este año al 60% del Producto Nacional, pero no es ese el tema sino que estoy muy contento de que esté de nuevo con nosotros el excelentísimo señor embajador de Alemania, don Ingo Wilkeman, con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. 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 La pósula de enemigos hasta hoy en día continúa en la Carta de las Naciones Unidas, creo que es el artículo ahí por los 60 de la Carta, anda ahí en donde se mencionan los países de enemigo, a pesar de que hoy en día andando el tiempo ya se consideran como obsoletos y ya no vigentes. Y el gran momento para las dos Alemanias venía cuando en 71 la entonces Unión de las Repúblicas Soviéticas y los Estados Unidos coincidieron en permitir a las dos Alemanias de entrar al mismo tiempo a las Naciones Unidas. Eso fue un gran suceso y al mismo tiempo un paso en la detente entre las dos Alemanias. Pues desde entonces Alemania ha asumido en cinco ocasiones la membresía no permanente en este Consejo que en su origen consistía de 11 países. Después en 65 se extendía a 15 países y que hoy en el futuro ojalá pronto se extendiera a entre 20 y 25 países que algunos serán permanentes y otros no permanentes con una estructura como existe hoy en día. Y por eso trabajamos junto con países como Brasil, India, Japón, pero también para muchos demás países medianos y pequeños que también verían un valor por sí en en expandir no solo la categoría de permanentes, sino también de no permanentes miembros del Consejo. Lo ha puesto de manera muy clara y en la perspectiva histórica y me parece que esa decisión de, como usted lo dijo, de la ex Unión Soviética y de los Estados Unidos, de de alguna manera enterrar la guerra de los años 40 y la mejor manera de hacerlo era esa y construir paz. Además, si uno puede entender que es muy importante la construcción de puentes que permitan la comunicación entre países y entre culturas y entre gentes, pues el puente más ancho es Naciones Unidas, naturalmente. ¿Cuándo es la votación y qué sería entonces si es que hay votación a favor, sería entonces la sexta vez que Alemania sería parte de, si no entendí mal, que sería parte del Consejo de Seguridad? Sí, así es. Creo que la sexta vez que estaríamos en el Consejo. Casi se ha vuelto una tradición de que Alemania ocupa cada ocho años un asiento no permanente en el Consejo. Pero esas candidaturas para con asientos no permanentes también son muchas veces muy controversas porque muchos países quieren estar en este órgano al cual la Carta le da la responsabilidad principal para la paz internacional. La responsabilidad principal para la paz internacional es algo que pesa este concepto que complementa la idea de que la Asamblea General, en donde todos los 193 miembros de las Naciones Unidas son representados, sirve como una plataforma universal de excambio de ideas y de dejar escuchar hasta el más pequeño país su voz, si así lo quiere. Estaríamos muy contentos si la membresía nos elija el 8 de junio como nuevo miembro no permanente y creo que tenemos algunas ideas en donde nosotros creemos que podríamos aportar a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad. Pero más esto, esa candidatura nuestra para un asiento no permanente no pierde de vista de que seguimos luchar para una reforma de profundez del Consejo de Seguridad, que consistía en aumentar el número de sus asientos y aumentar el número dentro de cada categoría de asientos. Por categoría, y nos queda un minuto en este segmento, don Ingo. ¿Cuál es la idea detrás de categoría? ¿Sería por tamaños o por regiones? ¿O por qué otra? La idea detrás de categorías, uno normalmente habla de dos categorías, los asientos no permanentes y los permanentes. Ah, claro, los dos. Nuestra idea es de expandir el número de asientos en la categoría de asientos permanentes y en la categoría de asientos no permanentes. Bueno, el canal está por invitarnos a continuar, pero independiente del resultado que salga de esta decisión, sabemos que Alemania es un miembro comprometido con Naciones Unidas y siempre va a estar trabajando por la paz y por la expansión de los ocho objetivos de la Organización Mundial. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el señor embajador de la República Alemana, don Ingo Wilkeman, y quería un poquito invitarlo, don Ingo, una vez que usted concluya con el tema del Consejo de Seguridad, a que conversemos un poquito sobre la Alemania en Europa. Pero, por favor, concluyamos con el tema del Consejo de Seguridad. Muchas gracias, don Juan, para que me permita concluir con una o dos consideraciones finales acerca de esa reforma grande del Consejo de Seguridad. Creo que esa reforma sí se necesita hacer en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque queremos todos que las Naciones Unidas sean efectivas. Y hoy en día la estructura que este Consejo tiene data de 45 o de 65 y han pasado como 50 años sin ningún cambio. Y fíjese que en la Carta de Naciones Unidas, como miembros permanentes, todavía se menciona la Unión Soviética y Taiwán. Esos dos países están inscritos en la Carta como países miembros del Consejo de Seguridad. Y eso, a mi entender, no puede ser. Necesitamos para los grandes problemas de hoy en día un Consejo que sí corresponde a la realidad de hoy en día. Y por eso en Alemania abogamos junto con otros países del llamado Tercer Mundo que no son representados de ninguna manera. Y eso es un punto que nos importa de ayudar para que nuestros socios globales también se vean efectivamente participando en este Consejo tan importante. Y bueno, para darle, y para ir al otro tema, pero para darle a las amigas y amigos un nivel de dimensión de lo que quiere decir la Carta de 1945, en 1945 faltaba un año para que yo naciera. Vean esta barba blanca lo que ha ocurrido. Bueno, entonces eso me parece que es otra señal, pero vamos ahora a Europa y el papel de Europa o el papel de Alemania en Europa. El papel de Alemania en Europa es un papel que creo que muchas veces hoy en día nos sorprende a nosotros, los alemanes, nosotros mismos. Yo recuerdo que como joven oficial en la Cancillería Alemana trabajaba en el Departamento Europeo y la manera de resolver problemas que surgían dentro del grupo de los países miembros europeos para nosotros era siempre de saber cómo piensan los demás y si hubiese una mayoría de los, en aquel entonces, 15 países miembros, nosotros diríamos que sí vamos con la mayoría, porque nunca queríamos ser aislados y solos en Alemania comparado con el resto de nuestros socios europeos. Hoy en día, creo que debido a los efectos económicos, la situación global, tal vez también la unificación de Alemania, nos encontramos de un momento al otro en una situación en donde muchos de los demás países europeos nos ven primero a Alemania para ver qué es la posición que nosotros asumimos y luego definen su estrategia dentro de la Unión Europea. Y este nuevo, esta expectativa de liderazgo, así lo siento yo y muchos analistas también, es algo completamente nuevo para nosotros y creo que por el momento hacemos nuestros ministros, nuestro gobierno lo mejor que pueden sin que ya todo el mundo se haya acostumbrado en sí ser un líder dentro de la Unión Europea. Bueno, para las amigas y amigos, estoy seguro que recordarán que la Alemania unificada es la economía más grande de toda la Unión Europea y de todo el continente europeo más el papel de liderazgo que el canciller Cole y aquí seguramente otra mala pronunciación, pero... en jugar con la doble idea de permitir la unificación o no poner objeciones a la unificación alemana junto con la idea del euro y el reforzamiento de la institucionalidad de la Unión Europea de manera que... y valga la pena decir que con algunos golpecitos en el camino el euro es una realidad importante que alguna gente cuando se pensaba había escepticismo de si iba a funcionar y posiblemente es el experimento monetario más importante de los últimos 50 años, pero también en cohesión y en construcción institucional. Yo creo que nunca me gusta de corregirle, don Juan. Por favor, no. Pero creo que por importante que el euro esté y por importante que la creación del euro fue cuando se daba la unificación alemana porque de cierta manera era un... no un negocio, pero era un balance que se encontraba en permitir la unificación y también pedía que países como Alemania renunciaran a su moneda muy fuerte que era la Deutschmark que en ese entonces era un símbolo de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial para la gran mayoría de mi pueblo. Creo que lo más importante es que los europeos han logrado a través de estos 70 años de paz que reina ahora en la región que han logrado de establecer cuatro libertades principales en un mercado completamente armonizado con responsabilidad única de la Comisión y esas libertades son el movimiento de capital, de personas, de empresas y de prestaservicio. Y esas cuatro libertades ahora sí también juegan un gran rol en el proceso de desligamiento de Gran Bretaña, de la Unión porque se discute hasta qué grado partes de esas libertades pueden mantenerse aún con una Gran Bretaña que a partir de 2019 va a tratar de seguir como chevalier sol fuera de la Unión Europea. Uno de los temas, y ese es un tema que toca a, me parece que de manera importante a Alemania porque cuando se habla de la ampliación, ya no la ampliación del Consejo de Seguridad que hablábamos en el primer segmento, sino la ampliación de la Unión Europea, me imagino que algunas personas pensarían que la Unión Europea de los 6 o la Unión Europea de los 15 o la Unión Europea de los 28, que hay distintos niveles de manejar eso y que ampliarlo podría ser todavía más difícil y es un tema donde con esa primera libertad de movimiento de personas las migraciones que vinieron desde el sur y desde el este a Europa y donde Alemania jugó un papel humanitario, solidario, pero que a la propia sociedad alemana me parece a mí que le causó tensiones y no se diga a una serie de los otros miembros. Me parece que ahí hay un tema sobre el cual, como no tenemos bola de cristal, tenemos un par de copas de cristal, nada más, no sabemos, pero no. Pero por favor, don Ingo, no sé si tiene algún comentario al respecto. Sinceramente creo que el problema de los refugiados está lejos de ser resueltos, sino está más bien un fenómeno que nos va a perseguir a todos los países que estamos en este globo en los años a venir, porque a mí entender las crisis y las situaciones de vivir para mucho demasiado gente en sus tierras son demasiado malas, para que uno no debe aceptar la idea que hay en el futuro grandes flujos migratorios acerca de todo el mundo. Y creo que no es una opción realista de decir, nosotros cerramos las puertas, porque cada uno puede imaginarse cuál sería el resultado antes de una posición que sería como la de establecer una fortaleza, más allá de que no se puede, que hemos dado los límites marítimos y las costas de los países del sur de Alemania que están abiertos a los que vienen a través del mar para pedir y buscar refugio. Estamos lejos de haber encontrado una solución final, pero los ministros están trabajando seriamente en una reforma de la legislación de asilo en Europa y ojalá vamos a lograr nuevamente una unidad a dentro de los 28 miembros de la Unión Europea, una unidad y mostrar esa unidad que consistiría en que todos los países europeos acuerdan de tomar una posición común acerca del problema de refugiados. Y eso también se refiere a otras dimensiones como el nuevo presupuesto después de la salida de Gran Bretaña, una nueva política extranjera que simboliza el soft power de la Unión Europea afuera vis a vis a vis la comunidad internacional. La innovación, el bienestar social, la ayuda para estos socios entre nosotros que luchan con problemas económicos. y la buena noticia es que muchas veces no se escuchan las buenas sino más bien las malas noticias. La buena noticia, por ejemplo, es que parece que Grecia nuevamente encuentra personas que compran sus bonos en el mercado y que ha logrado a través de las medidas de adaptación exigidas por la Unión Europea que ha logrado tener un superávit fiscal. Pues con ese superávit fiscal de Grecia tenemos que agradecer el superávit de colaboración, de afecto que durante sus años como embajador en Costa Rica don Ingo Wilkerman ha dado para el país y a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias o en los que deseen nos acompañen y quédense con Canal UCR. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.